Pepe, querido. Bienvenido. ¡Alberto! 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 No lo conoce mucha gente, Alberto. ¿Cómo estás? Bien, 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 acá. Tranquilo. El hombre de la ciudad feliz. Tranquilo. El hombre de la ciudad feliz. O sea, ¿tengo un bulo en Mar del Plata? Tenés, tranquilamente. Lo que quieras. Vamos. Hecho. Vamos. La serie de la del señor Fabián Alberto Cubero. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Te gusta el vino? Sí, me gusta. Me gusta. Este Cubero, este nuevo Cubero, retirado, ¿se da gusto? Porque estás... Tengo ganas de tocar esos pecos. Sí, sí. Trato de mantener bien. Sí, sí. Después de tantos años... Están las dos, ¿viste? Después de tantos años en el fútbol, decís, bueno... Te relajás un poco. Te relajás un poco. Y a veces algunos se relajan demasiado. No pasa nada. No pasa nada. ¿Querés nombrar a Castromán en este caso? ¿Cómo sabía? Estaba pensando en Castromán. ¿Y sabés qué me sorprendió mucho? Pérez Lindo. Lo invité a mi partido de despedida y cuando lo vi, dije, pará, este no es Pérez Lindo. Vino otro. El hermano. Vino otro. Dije, no sé lo que es. Te relajaste mucho y sí, Fabi, ¿viste lo que es? Ahora, la buena vida. Bueno, hoy te relajás. Sí, sí, tranquilo. Sí, podemos comer fiambre, tomar una copita de vino. Exacto. ¿No vas a hacer ninguna joda? No, nada. No, no, acá no. Vengo tranquilo. Perfecto. Ahora vamos a hablar de todo. ¿Estamos ready? ¿Lo vas a abrir vos? No, prefiero lo habrás vos. Bueno, ¿cómo andás, Fabi? ¿Bien? Bien, muy bien, muy bien. No, yo no soy muy bueno. Lo voy a hacer así porque es más fácil para mí. Esto se llama vino para quedarse, no sé si... Exacto, sí, sí. Si viniste en Mar del Plata para quedarse, entonces no puedo traer a todos. Abrimos el vino. Contame un poquito, infancia, Mar del Plata. Uno piensa que Mar del Plata es todo joda, espectacular todo, pero también tiene sus cosas. Claro. El invierno duro. Es duro, es duro, sí. No, tiene joda para lo que es el verano, pero después del invierno se acabó la joda. Y se pone muy triste el tema. De marzo en adelante hasta octubre, ponele, es una ciudad común, gente muy laburante, una ciudad muy futbolera, creció mucho obviamente en el fútbol, creció mucho en el deporte en general, pero es una ciudad divina. Para vivir divina. Hay mucha gente que vive en Buenos Aires que dice, bueno, me voy a hacer el retiro, me voy a jubilar a Mar del Plata. ¿Pensaste en alguna vez volver? No, no, hoy en día no. En el futuro no lo sé. Cuando las nenas sean más grandes, nunca viste. ¿Más 60 puede ser o no? Ahí sí podría ser, porque es una ciudad que me encanta. Aparte Mica también es de Mar del Plata, tengo toda mi familia en Mar del Plata, así que me encanta, como ciudad me encanta. ¿Y cuando arrancaste, siempre fútbol? Siempre, sí. Solo fútbol allá, siempre. Mi viejo, bueno, jugó al fútbol en Mar del Plata toda su vida. Jugaba bien, delantero, jugaba en la selección de Mar del Plata. Llegó a jugar con Omar de Felipe, que me cuenta siempre la anécdota en Alvarado. Mirá este ruido, mirá este ruido. Va, eso. Espero que no me rete, José, porque si no es así, este... Acabás de romper el decantador. Esto me hace correr cuando vas al baño, muy bien. Estoy como nervioso de tirar todo, ¿eh? ¿Tomás vinito en tu casa, sí? Sí, tomo, tomo. A la noche, tranqui. Bueno, vamos a dejarlo un poquito y ahora te sigo. Ahí está, que decante. No, te decía, familia muy futbolera. Mi viejo jugaba al fútbol en Mar del Plata toda su vida. Mi hermano también. ¿Pensaron en algún momento, los dos, cuando eran chiquitos, decir, bueno, vamos a ser jugadores de fútbol? Sí, los dos. Lo que pasa es que él no tuvo la oportunidad. Y bueno, yo sí tuve la posibilidad de poder probarme y, bueno, después el camino me envió a Buenos Aires. Siempre hay que ligar un poquito. Exacto. ¿Por qué Kimberly? Kimberly. Kimberly. Porque en esa época Alvaro y Aldo Sibir no eran lo que son hoy en día, ¿no? Yo arranqué en Almagro, un club ahí bien de barrio, digamos, y cuando tenía edad para pasar a Pasto ya decidí Kimberly aparte porque mi tío era dirigente de Kimberly. Estabas acomodado. ¿Listo? Exacto, estaba acomodado. Continué toda mi infancia y mi carrera en inferiores ahí en Kimberly. Ahí hice mis amigos, todo. ¿Y siempre lateral, central? No, no, siempre volante central. Volante central. Siempre, siempre. En Mar del Plata siempre jugué cinco. Siempre. ¿Y te destacabas o...? No, 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 no me destacaba. Mucho sacrificio, mucha voluntad, me gustaba mucho la táctica, entonces de chiquito ya. Era una edad donde siempre te enseñan prácticamente, ¿viste? Ahí aprendés. José, ¿cómo le va, José? No sé si hice bien, pero creo que sí. Abrió el vino. José de pocas palabras, me parece, ¿eh? Sí, seco. ¿Está bien? Sí, y no nos quedó otra, te fuiste. Tiraste la de humo. Me presionó, me presionó. Y te fuiste. Mirá, se lo jo. No, no, no. Tienes, José, ¿eh? Bien. Tengo la visión de Mar del Plata, esto que te decía, que es una ciudad divertida, pero es verdad. Tenés que rebuscártelas también. Cuando llega el verano es como aprovecharlo a full. ¿Te gustaba juntar platitas, no? Era como... Sí, 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 sí. Me gustaba, me gustaba. Durante, obviamente, el día estudiaba y cuando se acercan las fechas de verano, yo arrancaba a laburar en una estación de servicio. Yo era de impedidos. En una estación de servicio de un amigo. Amable, amable, ¿no? Amable, gentil. No golpeaba. No, no, ahí en esa época era bueno, era buenito. Pero bueno, me ganaba mis manguitos y después cuando empezaban los torneos de verano... Llegaste a ver los torneos... Sí, sí. Los torneos buenos. Sí, 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 sí. Llegaba el estadio. Todo, sí, divino, divino. Era muy linda época. Tenías dos posibilidades. O ibas a alcanzar pelota o ibas a acomodar gente a la platea. Mi hermano siempre quería ir a alcanzar pelota porque quería estar cerca de los jugadores. Los players. Y yo no. Yo me iba a la platea para juntar más plata. Después, una vez que se acomodaban todos, ya está. Me sentaba en el partido. ¿Y vos, Cholulo, de quién? ¿Tenés camiseta que guardaste? ¿Camisetas sí? Sí, pero no. Cholulo no. Me gustan las camisetas, sí. Me gustan. ¿Cuántas tenemos? Si guardé un montón de camisetas. Trescientas. Yo tengo una tuya. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Yo no sé si tengo una tuya también, ¿eh? No, no, no. Sí, sí, puede ser. Tengo una tuya. Pasa que tengo un montón. De Racing tengo un montón. Perdón, la que quería siempre era la de Milito. ¡Corte! ¿Cómo es la decisión de venirse del interior? Sí. ¿Si la sufriste? ¿Si en algún punto dudaste? Siempre estuve en Mar del Plata, entonces hice varias pruebas en Mar del Plata. Me probé con Lanús. Después me probé una vez con Renato Cesarini. Me probé y el índice me dice, bueno, che, me quiero llevar al 5 para Rosario, ¿viste? Al club Renato Cesarini. Entonces hablé con mi viejo y dije, bueno, voy, vamos. Me fui a Rosario a una pensión y tenía, creo que 15 años. Sí, 15 años tenía. Y había ido con otro chico en Mar del Plata. El otro chico en Mar del Plata en un momento medio titubeó, extrañaba, se pegó la vuelta. Y, claro, yo ahí, ¿viste? Bueno, estaban muchos chicos del interior. ¿Sos parte? ¿Dudaste? Dudé. Entonces, cuando nos dan un par de días libres, me voy a Mar del Plata y le digo a mis viejos, no quiero volver, extraño, me quiero quedar acá, ¿viste? Bueno, me había pintado el bajón. Hablé con mis viejos, me dijeron, mirá, esta fue una linda oportunidad para vos, no seas boluda, aprovechala. Bueno, me convencieron, volví a Rosario. Para mí que no te aguantaban, muchachete. No me levantaba, no me levantaba, no me levantaba, ni jodas. Pero bueno, y me la banqué, me quedé ahí y Pekerman ya me conocía. Renato Sarín, ¿te acuerdas? Hacía mucho sparring con las selecciones juveniles. Claro. Vamos a hacer sparring con la selección juvenil. Pekerman me ve y me dice, che, este 5 lo conozco, es de Mar del Plata. Sí, ah, está ahí. Y yo, bueno, que venga para el previo de AFA que lo quiero tener acá con nosotros. Y se estaba armando la previa al Mundial Sub-17 de Ecuador, que fue año 95. Quedé seleccionado. Y ahí cuando me ven de Vélez, después para llegar a Vélez. Ahí te seleccionan y podés, haces como una prueba en Vélez o ya vas directo. No, ahí me seleccionan, voy al Mundial. Cuando termina el Mundial yo tenía que volver al Kimberley de Mar del Plata. ¿Como figura o...? Volví como un pibe que se pudo mostrar en un Mundial, bueno. Y ahí es cuando un amigo de mi viejo se contacta con Julito Santella, le dice, che, ahí hay un pibe que juega en el juvenil, que esto, bueno. ¿Por qué no lo llevamos a probar a Vélez? Dice Julito Santella. Yo tenía 16 años ya, 16. Entonces, bueno, ahí mi viejo un día agarra y me dice, mirá, me llamó Montenegro, que era un amigo de Santella. Me dijo que ahí hay posibilidad de probarte en Vélez. Y yo, uh, bonito que esto es. Bueno, me voy a Nicochea. Me acuerdo de ese día viajamos con Julito, el hijo de Julio Santella. Viajamos los dos, porque él iba a ver al padre. Y bueno, yo iba a prepararme, a probarme. Y bueno, caí ahí a Nicochea con mi bolsito y... Y cuando llegué, claro, me estaban todos comiendo. Un papelón, porque claro, Julito Santella dice, bueno muchachos, acá tenemos un chico que viene de Mar de Plata, que esto que lo otro. Ah, como claro, como en primera. Así, me presentó así, eh. Se va a estar probando con nosotros, qué sé yo. Y estaba, había una mesa y el turco de Samy dice, vení nene, vení, sentate con nosotros. Vení, voy, me siento. ¿Para qué año esto? 96. Ah, ya campeones de todo. Campeones de todo, campeones de todo. Yo temblaba cuando entré ahí, no sabés, bueno. Entonces estaba Chilaver, el turco Asad, el turuflores, el chino Sandoná y el pacho Cardoso. Una mesa picante. Picante. Y después me tiré, era la mesa de los gordos. No le ponían pan. El día que había que ponerle alguna gaseosa, le ponían agua. Y yo miraba a los otros meses y decía, oh, allá hay una coca, decía yo. Y acá había ensaladita y por allá había jamoniqués. Pero aparte era mentira porque después se comían alfajor, ¿te acuerdas? Nah, después se cambian cada una, viste, que era alfajor tremendo. Pero bueno, fue lindo el momento, pero también de mucha presión. Porque imagínate, me iba a probar Carlos Vial. ¿Y físicamente te la bancaste ahí con...? Sí, me la banqué, pero bien, porque Julito Santella, bicho, cuando hacíamos Médano y subías uno a Caballito en los Médanos y te ponían chalecos de pesa para salir a correr por la arena. Julito Santella me decía, no, no, esta vos no la hacés. Vamos a subir uno a Caballito en los Médanos. Subí a Caballito en Chilabé. Subí solo, me decían. Julio, me cuidaba porque él quería que yo rinda bien en la parte futbolística a la tarde porque era donde Carlos me iba a ver. Vamos a brindar por eso. Dale, vamos a brindar por eso. ¿Ahí aprendiste a hacer las bodas o...? Sí, ahí me fui formando. Eso era un grupo muy unido, que por ahí tenían sus diferencias en lo que era el día a día, pero después dentro de la cancha eran unas... Una bestia. Una bestia. Dentro de la cancha se ofendía la muerte. ¿Y cuándo te empezaste a sentir...? ¿Ya te olvidaste en un momento de Mar del Plata? ¿Ya te sentías como parte del plantel? Y yo ahí viví en la pensión desde el 96, que llegué hasta el 98, que vino Bielsa, hasta la mitad del 98. ¿Bien la pensión de Vélez? Sí, muy bien, muy bien. ¿Se escapaban un poquito o no? ¿Joda? No, no, porque había limitación y todo, sí. Once de la noche se cerraron las puertas del club y no entrabas. ¿Y ibas a jugar al fútbol? Había las reglas que había que cumplirlas. Viste que uno en un momento se siente jugador de primera. Sí. ¿Tenés algún recuerdo? Y bueno, acá empecé a ser cubero y aparte un poco a ser el capo también de la historia. Esa vocecita maldita. Esa vocecita maldita. No es una voz muy agradable, pero es maldita. Me sentí jugador de primera cuando en el año 97 voy a jugar el Mundial Sub-20 a Malasia. Ese año viene Marcelo Bielsa Vélez. Yo me voy al Mundial Sub-20 a Malasia, que salimos campeón del mundo. Y cuando vuelvo, empiezo a tener más protagonismo en primera. Empiezo a ir mucho más seguido al banco, empiezo a tener otro protagonismo. Ahí ya me sentí jugador de primera. Me sirvió mucho la chapa de venir del Sub-20, campeón del mundo. ¿Lindo ser campeón juvenil? Sí. ¿Es una locura? Sí, me encantó. Sí, qué lindo que es. Todos crack, ¿no? Todos crack. Yo era el más muerto. La familia un poco se agranda también. La familia se agranda un poquito. Este es mi hijo, viste, el cubero. Mi hermano iba a los boliches y dice, yo soy el hermano cubero. Ay, qué sé, pasá, pasá, pasá. Y mi hermano me decía, no, lo que chapeo, ahora que estás en primera, lo que estoy chapeando. Decía, ¿sabés? Cuando se acerca una minita, le digo, yo soy el hermano, ¿eh? ¿Cómo nace esto del cubero jodón? Nah, viste, bueno, al principio, y en esa época más, y yo miraba, escuchaba, no actuaba demasiado. Entonces hay muchos que dicen, nah, pues sí, hijo de p***, no te volviste jodón si antes era... Y no, y que antes no podía. Comentamos que los grandes eran bravos. Sí, te ponían límites. Un esclavo. Un esclavo, andá a hacer ensalada, iba, tomate y lechuga, agregá la zanahoria. Entonces le agarrás el plato otra vez, iba, y después te sentaba, saltaba otro y decía, nene, ¿qué haces? Y yo decía, voy a comer. No, 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 andá, trae ensalada a mí también. Y me decía, oh, y otra vez. Y iba y venía, y ahí, los boludeos. Eran malditos. Pero a su vez después, te defendían a muerte. Pero bueno, así arrancabas, viste, medio tímido, medio como tanteando la situación. Y una vez que vas ganando protagonismo dentro del grupo, empezás con las, tanteando con las joditas, viste. Y en la del jabón, hablamos de Seba Domínguez antes. Claro. Le hicieron un sanguichito mía especial. Sí. ¿Eso fue idea tuya? Sí. Siempre agarraba algún secuaz, ¿no? Algún compañero, no sé, yo solo. Entonces agarré, viste los jaboncitos típicos de todos, los blanquitos, esos. Entonces empiezo a picar el jabón bien chiquitito, bien chiquitito. Muy claro. Abrí el jabón y dije, oh, es igual, es igual. Entonces saqué un poquito de huevo, metí un poquito de jabón. Lo tapé y lo puse ahí, tercero o cuarto, viste. Cuando estábamos en la época de Gareca, los días de los cumpleaños, traíamos sanguichito mía para compartir. Hoy no se puede. Hoy no se puede. Oh, Dios. Era uno solo. Pispiábamos a ver qué pasaba. Y no pasaba nada. La p*** madre, viste. Y de pronto tenemos la mala leche que lo agarra Seba Domínguez. Landote. Landote. Fatidioso, enojón, gruñón, viste, bueno. Y por ahí vemos que está en el espejo con un escarro diente así, sacándose algo de los dientes. Dije, uy, este barro, jamás, íbamos para el médico y lo espiábamos allá. Nico estaba, decía que no se entera. Pero era vos seguro. Y sí, era yo seguro. Pero bueno, como Seba no estaba seguro, no podía decir nada. Tiene la mala idea de agarrar un cepillo de dientes. Entonces cuando va, se empieza como a sacar con el cepillo de dientes y se le empieza a hacer espuma. Y se así tiró el cepillo de dientes contra la bacha, boom, portazo, se metió en el gimnasio y pegó un portazo. Dije yo, este sale de dentro de una ametralladora, viste, tipo depredador. Y ahí quedó. Una muy buena, estaba Fausto Grillo, la verdad, pibe. Entonces nosotros después de entrenar, viste, bueno, vas al hidro frío, caliente. Y hay una pileta ahí afuera porque está un poco más fría, al aire libre, que se quiere tirar la pileta y se tira. Claro, voy y agarro a Carrizo con la jota de Fausto Grillo y le digo, Carrizo, dame el pegamento. No, no seas boludo, dame, dame el pegamento, gen chabola. No, no, poroto, no rompa la bola, dame el pegamento, le saco el pegamento, viste. Entonces agarro la jota de Fausto Grillo y le meto por adentro así el empeine un poquito de pegamento y voy y se las dejo a las ojotas, viste. Estaba Alan Aguerre, que se tira de risa, no, fue un hijo de p***, callate, callate. O sea, yo me voy para la pileta y Alan se va para el hidro. Entonces, claro, yo no vi toda la situación, pero en un momento sale Alan corriendo y me dice, no, Fabi, no, no me muero, me muero. No, 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 c***o se risa descostillado, pero vos decías descostillado, ¿qué pasó, Alan? No, no sabés lo que pasó, ¿qué pasó? No, no sabés, me decías, dale, boludo. Entonces dice, estoy sentado así en el hidro, viste, y viene Fausto Grillo, canchera, como siempre, viste, canchereaba, agarra un pie, la jota, tira la jota así y cuando quiere tirarlo, Fabi me dice, me ahogué, me decía, me ahogué de la risa, no sabía lo que era. ¿Y nunca pensaste que podía hacerle algo mal en el empeine? No, nunca, no, nunca, nunca, después tuvo que tener el pie en remojo, para que se ablandó un poco el pegamento y despegándose lo daba poco. No, no sabés lo que me reía, porque aparte salió bien porque tiró la canchereada y quedó como el c***o. ¿En algún momento tuviste lío con algún técnico con esto de la joda o no siempre para adelante? Sí, una vez tuve quilombo con Carlitos Isquia, ¿por qué? En la pretemporada, obviamente, no es como ahora, viste, porque antes te concentraban quince días, ponele. Más gente quince días adentro, llega un momento y ya no sabía qué hacer. Habíamos comprado unos foforitos, viste, las puertas abajo tenían una ranurita, un espacio, entonces prendíamos un foforito, lo poníamos y le pegamos con el dedo, y se escuchó adentro, pa. Algunos después ya se avivaron y ponían la toalla del lado adentro. Claro, hubo un día que eso, nosotros lo hicimos un poco más temprano, antes de ir a la cena, porque vimos, no me acuerdo, creo que estaba el Tano Dudar, que estaba medio distraído o algo, y le tiramos otro petardo, con un poquito más de potencia, más potente. Bueno, sube el profe, ¿qué fue ese río? No sé. Se fue, de re caliente. Se va el gato César y Fabricio Fuentes, se van, y yo me quedo así en la cama con el flaconani, y decí, uy, la c***, la lora, viene el profe, o sea, al rato sube Carlitos Isquia, entonces dice, ¿dónde está la pieza de Cubero? Es la primera, dice, un botón de l***o ahí. Entonces yo escucho al flaconani y digo, flaco, entonces entro, viste, caliente. ¿Quién tiró ese petardo? ¿Qué petardo? No se hagan los boludos, decía, flaco, decía, no, no sé, Carlos, decía. ¿Sabían que en el comedor hay dirigentes? Dice. Uh, no me digas, digo, ¿qué pasó? No, se escuchó hasta allá, decía, más se van a pensar los dirigentes, estamos todos de joda, pum, portazo, se fue Carlitos Isquia, viste. ¿Qué nombre se armó? Dijimos, esto se pudre, ¿qué sé yo? ¿Se pudre, se pudre? Se escucha que viene el gato César, ¿qué pasó, boludo? Viene Fabricio, ¿qué pasó? Entonces yo digo, no, no, pará, le voy a ir a hablar, le voy a decir que fui yo, o sea, boludo, le voy a hablar, yo. Entonces bajo, le digo, che, Carlos, perdón, pero, viste, fui yo. No, me dice, Carlos, pasa que no hay problema que hagan joda, pero el tema es que justo están los dirigentes, boludo. Si no están los dirigentes, hagan lo que quieran, no pasa nada. Entonces, voy al vestuario, agarro mi bolso, mi bolsito, voy a la habitación, me echó. ¿Cómo que te echó? ¿Qué tal? Sí, boludo, me echó, me echó, me dijo que me vaya. No, no, pero pará, porruto, que le vamos a hablar. ¿Vamos a hablar todos? Sí, estaba hablado con nadie, estaba acá, todo eso, Fabricio, estaban todos. Tenías que llorar. No, ya fue, dejá, no, no, no embarremos la cosa, tranquilo, boludo, vengo mañana, ahora me voy. Cacando de risa. Salen, pará, porruto, pará, que vamos a hablar, me devuelta y dice, ya, tira. La p*** de tu madre me c***o en la p***. Y por último, en este programa, no. Tenemos audios primero. Ah, tenemos audios, tenemos audios, perdón. Hola, ¿cómo andan? Bueno, soy Mica. Una anécdota que vivo a diario, te diría, con Fabi, es que él no sabe mentir o no puede y nos damos cuenta todos que se le abren como los orificios de la nariz. Entonces, cuando él está mintiendo o se manda fruta a cualquiera, vos lo mirás fijo a los ojos y los orificios se abren enormes y, bueno, ahí todo el mundo se da cuenta que miente. Así que es una buena técnica para descubrir la verdad. O sea... Sí, ahí me delataron mis hijas. Me preguntaron algo yo y yo le digo, no sé, ¿qué le pregunté? Está mintiendo. Y Mica dice, no, chica, ¿estás diciendo la verdad? No, no, está mintiendo, porque se le abren los orificios de la nariz. Te miento, sí. No puedo mentir. Bueno, y esto tiene que ver con un amigo. A ver qué tal amigo es. Hola, Poro, querido. Ah, yo sé quién es. Mandarle primero un saludo grande a José. Y después, bueno, Fabi. Qué desimoso. Somos amigos de los 10 años. Compartimos muchísimas cosas. Muchísimos momentos. Pero bueno, yo destaco siempre de vos la humildad que tenés. Y sobre todo las cosas, la templanza. Te admiro por muchas cosas. Principalmente por la persona que sos. Creo que quedaste en la historia. Y eso es lo más importante, ¿no? Eso me enorgullece mucho. Puedes estar en tu primer partido y en tu último. Espero que puedas disfrutar con muchas anécdotas ahí con José. Y bueno, te dejo esta. A ver si te acordás. Éramos muy chiquitos. Chiquitos, hablo que teníamos 14, 15 años. En la peatonal de Mar del Plata, con nuestra barra de amigos. Una hueca entramos ahí amusiendo. Una persona no tuvo la mejor idea que ponerme algo. Y que justo cuando nosotros íbamos a cruzar, saltaba la alarma. Éramos, no sé, 7, 8 pibes que siempre íbamos a caminar. En esa época salíamos a caminar para el centro. Y nos metíamos en el mundo. Claro, en esa época no nos conocía nadie. Y de seguridad ya medio pispiaba. No lo gusta. Cuando entran muchos pibes. Entonces me pongo así, que yo estaba el enano a lo mío. Agarro una alarma, ¿viste? Esas que se pegan en la cajita. La despego. La pongo acá, así yo. Le digo, venían nomás para allá, veníamos. Y lo agarro así, se la pego en la espalda. No, 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 no. Claro, salen 3, 4 amigos, yo. Yo venía un poquito más atrás caminando. La alarma. Esa es la seguridad. Adentro, adentro. Peatonar, imagínate la gente que había. La gente ya pizcava. Ve a los chorros. Y yo estaba a un costado ahí y decía, ¿qué pasó? Salen de vuelta los 3 o 4. Venga, adentro, adentro, adentro. Y la gente ya se paraba así. Había gente así. A ver, ¿quién era el ladrón? Y yo me quedaba de risa por dentro. Trataba para que siga la joda. Salimos de uno. Yo me mando. Se viene el eno otra amigo. Venga, venga, adentro, adentro. Pero pará, no, no, salgamos de uno. Le digo yo, salgamos de uno. Y la gente miraba y yo estaba con una vergüenza. Sale el enano. A ver, ven y maestro le dice, ¿viste? La empieza a revisar. Y el seguridad es así. Mira para afuera. Y nos estábamos c***ando la risa. Y hace tic, tic, tic. Y sale y sale y se c***a la risa. El enano estuvo una semana enojado. Lo miraban todo como diciendo, ahí está el chorro. Es ese, es ese. Ahí está el ladrón. Si me quiere denunciar por bullying, estoy en el horno con el enano. Pará, te cuento otra vez. Él tenía una en el balneario. ¿Quién es? Sebastián Moyano, Sebastián Moyano se llama. Maderita le digo. Porque tiene una, muy original, trabaja, hace carpintería, hace trabajo de madera. Todo que son tejo, cosas para las playas y demás. Tenía en el balneario Punta Mogote, tenía un kiosco él. Y tenía una máquina esta de peluche, de osito peluche. Entonces él estaba adentro atendiendo el kiosquito y demás. Y veníamos con mis amigos, estábamos volviendo ahí. Y le dábamos vuelta el coso, el tiramos. Y se metía otro amigo así, sacaba osito peluche. Para mi hermana, para la sabiduría. En la fábrica, el que tiene madera y demás, se lastimó varias veces los dedos porque él corta, ¿viste? Y un día se arrancó este dedo. Y ahora no tiene el dedo. Y entonces cuando viene, dice, no, 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 yo, ¿qué te pasó? Venía todo vendado. No, que me corté el dedo, no sé lo que me pasó, mirá, me corté el dedo, venía toda la mano vendada. Tenía así. Y no, 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 qué garrón, digo, ¿viste? No, sí, me quiero morir. Nos vamos a poder jugar a la play. ¡Qué basura! Me dice, hijo de p***, que es una coña. Y me empezó a putear. Veamos, esta es la primera foto que saqué ahí. Sí, me acuerdo. Y esto tiene que ver con que, así como jodías en la cosa, jodés mucho con ella, también te divertís. Le hago de todo, de todo. Un día me salió mal. Aparte, hacía poco la conocía. Esta es espectacular. Yo tengo un busito, ¿viste? Que vos te lo cerrás, ¿viste? Ese busito te lo cerrás y queda como una calavera, qué sé yo, y no se te ve nada. Es un buzo y no se te ve la cara, nada. Vamos con las nenas, o sea, segundo o tercer vez que se junté, que la vi a las nenas. Entonces estábamos todos en el living, qué sé yo, le digo, ahí vengo, van que un cachito. Voy para allá, me voy para la habitación, me pongo este buzo, salgo por la ventana. Era justo un día antes de irnos de vacaciones. Espío y estaban todas charlando, jugando ahí algo en la mesa. Vengo de golpe y hago pa, 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 va a la ventana. Hacé mica. Y la nena hace, ah, ay, papá. Decide, ah, ah, empezó mica, ¿viste? Me voy a... Me voy a... Me empiezo a sacar el cierre, ¿viste? Pará, pará. Ay, no, 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 empezó, ¿viste, mica? Empezó, no, no sabés cómo se puso. ¿Molía? ¿Moló? Una cara, no sabés lo que era. Era terminé. Se acabó de vacaciones. Un odio. No me hables. No me hables, salí de acá. Medio como que la grimeaba, ¿viste? No, no. Me mandé, le digo, la puta madre. Las nenas se cagaban de risa. Y me dijo, no me lo hagas nunca más. Imagínate yo, en tu casa, con las nenas, me vienen a chorear. Ponete en mi lugar. Bueno, ese día no salió muy bien, pero después le hago de todo, pero son... Pero se divierten. Nos divertimos mucho. Esto me enterneció y parece raro, porque uno cuando juega al fútbol, pierde un poco la pasión, digamos, eso de gritar, de ser hincha y todo. Y esto me llamó la atención. Sí, exacto, el mundial, campeón del mundo. Y no, ¿a quién no va a llorar o no? Es espectacular. Pero acá era algo especial, ¿viste? Yo había ido a Qatar, ¿viste? Pude ir a ver dos partidos. Había estado con Lionel, ¿viste? Con Scaloni. No, siempre confiaste en Scaloni, ¿sí? Siempre, 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 siempre. Es como que me sensibilizó el tema de que la peleó bastante, ¿viste? Para poder estar donde está. La luchó, en un momento lo cuestionaron. Y me pareció todo muy injusto. Entonces, todo eso fue una acumulación de cosas que cuando, obviamente, lo vi llorar a él y vi llorar a los jugadores y salimos campeones del mundo, automáticamente pitó el árbitro y yo me puse a llorar. ¿Te viste llorar? Me salió, me puse a llorar, es una cosa que no podía controlarlo. Así como te emocionaste, quiero que pienses que está Messi enfrente tuyo y tenés la oportunidad de decirle lo que quieras. Por favor, no te rías, tómatelo en serio, no es como tú, amigo, que lo cargas. Cerrá los ojos. Cerrá los ojos. Sí, pará que hay problemas técnicos. Pará, ¿eh? Corte. Cerrá los ojos. Estás igual. Hola, Lio, ¿cómo andás? ¿Bien? Ídolo. Gracias, gracias. Gracias, ¿sabes por qué? Te voy a decir gracias. No solo por la alegría que le das a todos los argentinos cada vez que pisas la cancha, sino porque sos el tipo que hizo llorar a mi viejo de alegría. Y eso para mí no tiene precio. Gracias. Terminó. Finish. Finish. Finiquito. Es durísimo, te banco. Te queda bien. Es durísimo, te banco. Oh. No solo por la alegría que le das a todos los argentinos cada vez que le das a todos los argentinos cada vez que le das a todos los argentinos cada vez que le das a todos los argentinos cada vez que le das a todos los argentinos cada vez que le das a todos los argentinos cada vez que le das a todos los argentinos cada vez que le das a todos los argentinos cada vez que le das a todos los argentinos cada vez que le das a todos los argentinos cada vez que le das a todos los argentinos cada vez que le das a todos los argentinos cada vez que le das a todos los argentinos cada vez que le das a todos los argentinos cada vez que le das a todos los argentinos cada vez que le das a todos los argentinos cada vez que le das a todos los argentinos cada vez que le das a todos los argentinos cada vez que le das a todos los argentinos cada vez que le das a todos los argentinos cada vez que le das a todos los argentinos cada vez que le das a